Música Bueno, estáis locos, se os ha ido la cabeza, os falta un tornillo. Son la mayoría de las expresiones que desde yo, desde chiquitillo, he escuchado. Y solamente por hacer algo que me gusta, por una afición, ¿no? En este caso es por hacer espeleología. La espeleología es la ciencia que estudia el medio subterráneo, una actividad multidisciplinar que además hacemos deporte en la montaña. Desde hace muchos años, desde finales de los 80, finales de los 70, perdón, el grupo de espeleología de Villacarrillo nace con el objetivo de investigar, estudiar, catalogar, conservar y divulgar el medio subterráneo, sobre todo del medio subterráneo de nuestro territorio, como es el caso de la fotografía que tenemos atrás de una cavidad de nuestra sierra, una de las más importantes de Andalucía. Y como os decía, gracias a esas locuras que a uno les da, pues tenemos, gracias a una afición, esa finalidad que puede ser de ámbito local o internacional. ¿Y cómo me inicié yo en el mundo de la espeleología? Pues muy fácil. Yo soy el mayor de tres hermanos, mi padre hacía espeleología. ¿Cómo quita a mi madre un bulto molesto en la casa? Pues llevando al mayor a hacer espeleología. Con cinco años comienzo a practicar espeleología y sobre todo en cavidades de nuestro entorno. ¿Verdad? La verdad que los años no pasan en balde, fijaros. Qué bonito estaba yo de chiquitillo y ahora pues sin pelo y bueno. Un poquito más gordo, eso es culpa mía por la cerveza. Y bueno, gracias a esa afición que creó mi padre, con los años a mí me gustaba la espeleología, disfrutaba del medio subterráneo, haciendo deporte, pero también me di cuenta que se podían abordar cosas mucho más técnicas. En este caso, pues abordar proyectos con cierta relevancia. Uno de los proyectos que inicié en el año 2000 fue el estudio de la fauna cavernícola. Cuando hablamos de fauna cavernícola, lo primero que pensamos son en murciélagos. Y ni en todas las cavidades hay murciélagos, ni en las cavidades que hay murciélagos hay esa gran cantidad que nos venden las películas. Yo la fauna cavernícola que me refiero es la fauna invertebrada. Y dentro de la fauna invertebrada, en estos casi 24 años que llevamos estudiando la fauna invertebrada, hemos descubierto más de 70 especies nuevas para la ciencia y algunas especies de gran interés internacional, como es el caso del grillo Petaloptil amogón, que es el que veis a la derecha, a mi derecha. Es un grillo cavernícola que descubrimos en una cavidad cercana a Amogón, de ahí que lleve su nombre. Y bueno, para coger el macho de estos grillos, pues nos costó sudor y lágrimas, porque nosotros somos desconocedores de la mayoría de las especies que tenemos dentro de las cuevas, y coger material y mandárselo al especialista nos decía, hace falta macho, teníamos que saber cómo eran los machos. Nos lo describieron, cómo teníamos que capturarlos y demás. Imaginaros a un espeleólogo con su atuendo, su arnés, sus cascos, y a veces incluso con un matamosca o una trampa de red como de las mariposas, dentro de una cueva, arrastrándonos, en fin. Fue curioso. Y hablando también de coger machos, una de las especies nuevas que descubrimos era una mosca. Imaginaros a un especialista de Alemania, que te cuenta en alemán, que necesitan machos. ¿Y cómo vas a una cueva a buscar machos de una mosca? Pues bueno, tuvimos que tener esa iniciativa de buscar a las moscas cuando están en el cópula. Cogemos el macho y la hembra, le molestamos un poquito, y gracias a eso tuvimos una nueva especie para la ciencia. Otra de las especies que me clavó el corazón fue un pseudoscorpión, que lleva mi nombre, me lo dedicaron a mí, los taxónomos, Neovision pereci, que yo le llamo el rey de las cuevas, porque es un bicho espectacular, y cuando lo ves vivo es alucinante, aunque sé que a la mayoría no le puede gustar, ¿no? Y últimamente, el último coleóptero que hemos descubierto, es el que está justo detrás mío, Ticovitinus antojandro, lleva el nombre de mi hijo. Se describió en 2023 un coleóptero de 2 milímetros. Imaginaros ir a una cueva a buscar a un bicho que mide 2 milímetros, que es muy difícil de coger y que llegue tu hijo y encuentre el macho una de las veces que ha ido a las cuevas. Pues bueno, al final, el especialista en este tipo de coleópteros le quiso dedicar la especie a mi hijo. Tenemos muchísimas anécdotas durante estos casi 45 años de investigaciones subterráneas, y como yo digo, gracias a una afición invento más cosas. Estudié Ingeniería Técnica de Minas en Linares, me encantaba el medio subterráneo y los explosivos, y me especialicé en eso, luego los de Retro de la Vida me dieron ir a otros sitios. Desde el año 2006 creé la revista Monografía Bioespeleológica, una revista de carácter internacional y es la única de esta temática en castellano que hay en el mundo. En el año 2012 creé, junto a mi amigo Javi Hidalgo, la revista digital Argentaria, que es una revista digital de historia, cultura, tradiciones y arte de la provincia de Jaén, y ahora es una de las de mayor difusión de nuestra provincia. En el año 2013, junto a mis compañeros, creamos la revista internacional Gota a Gota, que es única de estas características ahora en el mundo, de habla castellana, y que es una de las mayores de difusión a nivel internacional de espeleología. Y así muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el blog Ephemery de Villacarrillo, hacer un estudio de desobstrucción de cavidades sin detonación, traer aquí a Villacarrillo el primer congreso de espeleología internacional, en fin, muchas cosas, muchas locuras que me han dado para estar en el ámbito este, en la locura esta del TED. Y bueno, ¿cómo he podido llevar esto a cabo? Primero, pues, hacer lo que me gusta, rodearme de un equipo y de gente que confía en ti, que tienen paciencia, y si mi mujer, pues bueno, la pobre tiene el cielo ganado. Y, por último, y fundamental, es decir un no a tiempo, actividades que tengan mucho riesgo, que supongan mucho tiempo, etc. Pues decirlo no antes de tiempo, pues al final es gratificante para uno mismo porque puede hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Y bueno, a todos esos que me llamaban loco, que estaban mal de la cabeza y demás, pues suelo decirles que es bendita locura. Aplausos